Bueno, ya se dio el nombre del invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Me refiero al conferencista, periodista, además doctor en filosofía, Cristian Conchera Radovich. Adelante, Cristian, para el saludo. Hola, Jorge. En primer lugar, un gran saludo a todos los auditores de la radio El Mirador del Gallo y evidentemente saludos allá a Pedro, a Rodrigo, a Jorge, a bueno, a Cristian, que están allá al otro lado de la orilla. Y bueno, aquí estamos para conversar. Y si puedo responder alguna pregunta, aquí estoy. Así que aprovechemos el tiempo. Tenemos un espacio que vaya que ha pasado el tiempo desde que nos, al menos, hicimos contacto hace un año, Jorge. Ya no, ¿cómo pasa el tiempo? Pero hoy día es el momento, así que vamos adelante. Por algo se dan las cosas, exacto, por algo se dan las cosas en su minuto que debe ser, estimado Cristian. Así que reiterar los agradecimientos nuestros por la gentileza de estar el día de hoy en un contacto exclusivo con la radio El Mirador del Gallo. Bueno, y entremos de lleno a lo que nos convoca, efectivamente, como dice Cristian, porque los tiempos son acotados. Y quisiéramos empezar a conversar de esta pandemia, de esta pandemia que para muchos, Cristian, estamos hablando que es un virus, que es un virus, digamos, que tiene menos letalidad que una influenza. Muchos dicen que el virus existe, otros dicen que no. Muchos también se plantean que hay un gran receteo económico mundial detrás de esto. Así que es más o menos para ir poniendo en contexto este escenario y quisiera saber tu apreciación frente a este tema. Recordar que tú fuiste una de las primeras voces acá en Chile que fueron disidentes frente a este tema. Así que somos todos oídos para después ir con las preguntas de los panelistas. Adelante, Cristian. Tú sabes, Jorge, que en este minuto hay mucha censura respecto de cualquier voz que critique esta situación que estamos viviendo. Pero cuando uno... Mira, la tesis que yo sostuve en su momento dado y que es la que sostengo hasta el día de hoy, ya ha pasado harto tiempo, prácticamente cinco, seis, siete meses desde que comenzó toda esta cosa, es que nosotros estamos frente a la presencia de un virus de baja mortalidad, de bajo incluso contagio. Y aunque algunos digan que es de alto contagio, según las cifras que a nosotros nos corresponde, al menos las cifras oficiales, no es de mucho contagio y de baja mortalidad. Por lo tanto, es un virus, como cualquier virus. Piensa tú que coronavirus, hay 26 cepas de coronavirus, seis de las cuales afectan al humano. Bueno, y siempre uno, con la prudencia que uno tiene que plantear las cosas, sobre todo para los organismos que controlan toda esta cosa, pongamos los datos en la mesa y si uno pone los datos en la mesa, y ustedes los conocen también, en Chile se han hecho alrededor de cuatro millones de test. De esos cuatro millones de test aquí, yo siempre tengo actualizado la cifra, me actualizan la cifra, de esos cuatro millones de test, por poner cifras un poco más redondas, 515 mil han salido positivos. Y de esos 515 mil, 492 mil son casos recuperados. Por lo tanto, para eso que el test les marcó positivo, bueno, fue una gripe, fue una influenza, fue un refrío fuerte para algunos, para algunos muy débil, pero esa cifra es muy relevante, porque de esos 515 mil, 492 están recuperados. De los casos activos son hoy día 8266, que equivale ya a un 0,06% de la población nacional, y de los casos muertos, lamentablemente son 14,340, que equivale a un 0,07% de la población nacional. Entonces, cuando uno tiene esos datos en la mesa, recordemos que el confinamiento comenzó con un 0,02% de mortalidad. Ha subido un poco, pero no mucho. Uno puede decir, y aquí está mi posición al fin y al cabo, que lo que se ha hecho, desde mi punto de vista, no ha sido adecuado para la población nacional. No ha sido la mejor política, esta de confinamiento, porque primero no se basa en datos científicos, más bien responden a intereses políticos, lo que se está ocurriendo, pero no al dato científico. Uno tiene que recordar también que de esos muertos, de los 14.430 muertos, muchos casos han habido alteración de los certificados de defunción. Esto no es una opinión, son hechos concretos. Siempre lo menciono, pero un caso directo para no traer otras personas, un tío mío falleció hace dos meses de cáncer y le pusieron COVID. En Colombia siempre lo saco a relucir porque es uno de los casos más impactantes. En Colombia a un joven de 18 años le llegó un balazo en la cabeza y lo mató. Y le pusieron que murió por COVID. En otro país también, tengo entendido que fue Guatemala, a un joven también le picó una serpiente y le dijeron, bueno, y se murió y murió por COVID y era picada de serpiente. Entonces, esto se ha prestado para mucha manipulación. Lo grave desde mi punto de vista, más que el virus, es la situación en la cual ha quedado desvalida nuestra población, nuestra ciudadanía, la amplia, la hace media y baja también, e incluso todos, porque todos están siendo afectados por un confinamiento de un año. Los niños, el abuso contra los niños de tenerlos en casa, contra los adultos mayores, infundiendo miedo. Por eso digo, yo no estoy de acuerdo con la política que se ha tenido porque no está sustentada en los datos científicos del virus. Ha sido una política de carácter sanitario equivocada, como muchas otras, pero que no responde a los datos científicos. Claro que le sirvió a este gobierno para terminar su mandato, porque el estallido social estaba incontrolable, pero en definitiva, tenemos alrededor de, ha aumentado la población de 2 a 3 millones de cesantes. Ha aumentado la delincuencia en consecuencia, el narcotráfico. Fíjense ustedes lo que significa la ansiedad, la depresión. Han aumentado más del 130% las consultas por depresión debido a la pandemia. El miedo sistemático, transmitiendo ignorancia, porque la ignorancia, que para Jesús es el peor de los males, deriva evidentemente en el miedo. Y el miedo deriva en la guerra, en la violencia y en otras tantas cosas. Entonces, todo esto también, aunque le duela, pero bueno, también hay, en todas estas crisis, también hay personas que le va bien, como la gran industria de la farmacia. Multipliquemos más de 4 millones de test por el monto de cada test en Chile y vamos a ver que muchos también han ganado. Y por cierto, esto desde mi punto de vista es una gran campaña propagandística para la venta de vacunas masivas. Bill Gates quiere 7 mil millones de vacunas y nos quieren obligar ahora a ponernos las vacunas. Si yo estoy sano, yo no necesito la vacuna contra este virus. Hay otras vacunas que sí han sido muy, muy útiles en la historia, pero que se están revisando. Yo no soy un antivacuna, por cierto, pero vacunar a 7 mil millones de personas por un virus con estas tasas de mortalidad y de contagio, yo siento que estamos siendo víctimas también de una política errada en este término. También nuestro país, y esto es un detalle fundamental, nuestro país no tiene un instituto de investigación pública, de biología me refiero. Entonces, en realidad públicamente no sabemos que tienen las vacunas, no sabemos aislar el virus. Antes de partir yo estuve unos meses fuera, ahora estoy acá momentáneamente, un tiempo, pero también qué es lo que sucede. Cuando yo me fui, nadie aquí en Chile había aislado el virus, al menos no con claridad. Entonces uno tiene que decir que la ciencia, la ciencia parte de la experiencia, del hecho concreto, de que aquí está el virus, identifiquémoslo, y de ahí comenzamos a elaborar la hipótesis y desarrollamos evidentemente políticas, pero las políticas que se han tomado acá son políticas ordenadas por el extranjero. No menciono a las organizaciones para que no censuren a la radio, pero ustedes saben las organizaciones mundiales que están detrás de las políticas, en este caso de confinamiento. Y no hay que olvidar algo, pero si uno tiene que tener un poco de reflexión en nuestro país. Y yo ni siquiera se lo pido al gobierno, sino que a la gente común y corriente, darse cuenta que los Estados Unidos le quitó el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud y también se retiró de este organismo por cómo ha manejado el organismo este virus. Entonces tenemos que reflexionar un poco. Nosotros estamos llamados realmente a ser una potencia mundial. Nuestro país está llamado a ser el corazón de una nueva cultura. Y para eso tenemos que al menos tener un razonamiento lógico. Por lo tanto, yo también llamé... Mira, desde que se lanzó esto, yo he participado en algunos canales de televisión oportunamente y llamaba a la calma, tranquilidad. Es un virus, como cualquier virus, evidentemente. Todos los virus se llevan vidas. La influencia se lleva vidas, la gripe estacional se lleva vidas, la diarrea se lleva vidas, el cáncer, la enfermedad del corazón se llevan vidas. Y cada una de esas muertes es dolorosa, pues. Obviamente. Pero esto es... Entra en esa categoría de un virus más que vamos a tener que convivir con él quizás por siempre, porque ahora hay 26 cepas de coronavirus. Y eso no significa que nos confinen y que destruyan la economía media del país y de todos los países. No significa esto, no justifica desde mi punto de vista que ya no nos podamos abrazar, que no podamos ir a hacer deporte, que no podamos compartir en un estadio un gran concierto, por ejemplo, de los músicos. ¿Cómo es posible también? Uno tiene que detenerse en algunas cosas, pero cuando uno, por ejemplo, si yo no tengo el virus, no me he contagiado y me he tenido que hacerme dos exámenes del PCR. Pero si yo no tengo el virus, ¿por qué tengo que llegar a Chile y estar en cuarentena 14 días? Y recién ahora al gobierno se le ocurrió que los que venían con el COVID, digamos, con el test hecho y negativo, se le ocurrió que no entraran en cuarentena, pero tuvimos los últimos cinco meses chileno que llegaba a Chile, cuarentena, aunque no tuviera el virus. Eso es un abuso. Estamos viviendo en lo que Orwell llamó en algún momento dado y otros visionarios también una dictadura científica, una dictadura sin lágrimas y tan bien preparada porque te meten el miedo sistemáticamente a través de los medios de comunicación masivos. La televisión, lamentablemente, que yo soy parte en el sentido de que he trabajado durante muchos años en la televisión se ha coludido solamente para infundir miedo a la población. No hay ninguna noticia que traiga tranquilidad salvo la supuesta la supuesta vacuna. Y hoy día las vacunas están en... Hay que revisar las vacunas. Hay algunas vacunas que cuando se empezaron a desarrollar en 1940, claro que significaron muchos avances. Se protegió a la salud de muchísimos, pero cuando hoy día estamos viviendo lo que estamos viviendo, bueno, ustedes saben que yo creo que hay que tener... hay un exceso de confianza en las vacunas. Y eso me hace pensar en los conejillos de India. Entonces, claro, Bill Gates hace la vacuna allá en China, pero la prueban aquí en Chile. Y la prueban coludidos con el gobierno, con la vicerrectoría de investigación de la Universidad Católica, y que vengan los corderos a inyectarse la vacuna. momento, porque si el problema surgió en China, tomen los test en China. China ya no tiene ningún contagiado prácticamente y tenemos todo aquí sometido a esto. A mí me me causa un... Bueno, la historia va a hablar posteriormente. Vamos, la historia y la verdad siempre se va a imponer, aunque duren décadas, pero se va a imponer la verdad y algún día vamos a saber que esto fue un tremendo abuso de estas instituciones bueno, que buscan vender vacunas. Ahora bien, hay otra dimensión, porque te ponen la vacuna, pero también te están destruyendo el espíritu humano. La medicina está destruyendo el alma humana. esta medicina basada solamente en remedios, en el consumo de remedios, de vacunas, te destruye el campo áurico de la persona, que eso es algo también muy delicado. Pero, para no extenderme en esto, esa es mi visión, creo que las políticas no han sido la adecuada, no están basadas en los datos científicos y especialmente en Chile, porque cada país ha enfrentado según su idiosincrasia la pandemia. Gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, es patético ver también cómo en la hay una imagen también de un joven que estaba corriendo en la playa, solo, corriendo en la playa solo, y la policía detrás, siguiendo, porque no había, no tenía la máscara, la máscara, esta máscara, aunque digan lo que digan, también es símbolo de esclavitud, de servidumbre, y de que, bueno, no podemos hablar, pero, yo creo que, bueno, esas son mis visiones, no ha sido adecuada la política desde mi punto de vista, no está basada en los datos científicos, no tenemos instituto de investigación biológica pública en Chile, y tampoco creo que, y también creo que hay una sobrevaloración en algunas vacunas actuales. Perfecto, Cristian Conchera Radovich, el invitado, gran invitado al día de hoy, que nos acompañe en la triple W radiomirador del gallo punto CL en el programa Disidente. Dicho eso, pedirle a nuestros amigos que por favor sigan masificando este video, tenemos gente, alrededor de 400 personas conectadas, y tenemos más de 500 veces, 520 veces compartido este streaming, y recién tenemos 23 minutos de transmisión, así que requerimos, estimados amigos, que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pedro Pablo Kuzma, vamos iniciando la ronda de preguntas en el contexto de, a ver, los países que, donde más se han llevado a cabo estas medidas draconianas, han sido los países que han recibido en cierta medida financiamiento por parte del FMI. Antes que todo, muy cierto lo que está comentando aquí Cristian, y yo estoy de acuerdo con que prueben las vacunas, pero los políticos, ojalá ellos sean los primeros a los cuales pongamos a, decorejidos de India, porque ellos son los que nos metieron en este problema. En este mismo punto, es cierto, vemos que el FMI le ha otorgado, en este caso una línea de crédito a Chile, de 23.930 millones de dólares. Eso, para que se hagan una idea, en un monto que es prácticamente impagable, y hoy día transforma a Chile en un país extremadamente endeudado. Y yo sé que aquí Cristian está con un espíritu, a través de un espíritu altruista, tiene unas ganas, y yo sé que lo vamos a conversar ahí en un ratito más, de entrar en política, y no en cualquier política, sino en transformarse, ojalá, en el líder de la nación. Cristian, ¿cómo ves tú esta situación del endeudamiento en Chile? ¿Y si esta pandemia tiene objetivos o no de crear esta, como lo dirían los grandes pensadores, esta nueva cadena de esclavitud, que es la deuda? ¿Qué piensas tú de la deuda que se está generando? Antes de responder eso, solo un pequeño comentario, mi llamado, mi llamado para toda esta situación de la pandemia es a la tranquilidad y a la paz. ¿Ya? La tranquilidad porque es un virus más, y bueno, como dije, de baja mortalidad, un poco contagioso, pero es un virus más, por lo tanto, yo espero que los niños estén tranquilos y que los adultos mayores mediatizados por el confinamiento y los medios de comunicación masivos también estén tranquilos. Ahora bien, entrando de lleno a tu pregunta sobre el endeudamiento de Chile. Pensemos que Chile hoy en día tiene una deuda externa del 85% de su Producto Interno Bruto aproximadamente, lo que equivale a 208 mil millones de dólares. Se ha incrementado un 5,6% en el último trimestre, precisamente por la pandemia y el conflicto social también. Entonces, cuando uno ve estos tipos de endeudamiento con el, bueno, con estas instituciones, en el fondo esto está significando algo muy simple. Nos están endeudando a todos estos gobiernos porque si uno también ve si esto, claro, ahora hay una deuda muy alta que ha crecido mucho, pero el endeudamiento viene también con los gobiernos de izquierda. Esto se ha ido acumulando en el tiempo y eso es muy delicado, muy delicado porque también afecta a nuestra a nuestra riqueza, ¿dónde está nuestra riqueza nacional? Entonces, ¿quiénes se benefician o quiénes se han beneficiado precisamente con con estas políticas de restricciones? Bueno, los grandes bancos, el Fondo Monetario Internacional y así nos hace a todos dependientes de alguna forma de estas instituciones a través de bueno, gobiernos que piden estos créditos pero que los terminamos pagando todos nosotros de nuestro trabajo y con nuestro impuesto y con otras cosas más. Por lo tanto, a nivel de la a nivel de la de la deuda externa es tremendo lo que está ocurriendo porque si nosotros tenemos un producto interno bruto de unos 250 mil millones de dólares y debemos 208 mil millones de dólares la situación es que se está hipotecando al país y eso claro, eso no lo habla mucho tampoco pero es nefasto es nefasto pedir créditos de esta forma para paliar los malos gobiernos que se han tenido malos gobiernos de derecha e izquierda que de alguna forma también han vendido a nuestra patria desde hace muchísimos años por lo tanto Pedro al menos sobre eso la deuda externa es una situación catastrófica pensemos que en el 2018 la bueno se tenía un 62% de deuda externa 2019 71 y hoy día 85% de deuda externa con respecto al producto interno bruto es decir nos están empobreciendo lamentablemente nos están empobreciendo y a costa de la convivencia también humana la convivencia de los chilenos entonces siempre digo el próximo gobierno va a recibir un país en las ruinas en las ruinas económicas y por cierto también en las ruinas sociales culturales deportivas sanitarias el escenario es desde mi punto de vista una catástrofe civilizatoria lo que estamos viviendo y es algo serio muy serio desde mi punto de vista querido Pedro perfecto doctor adelante Pedro una pequeña cosita Cristian bajo esta misma logra disculpen que me salte un poquitito de los turnos pero queda aquí de cajón una pregunta y la pregunta es Cristian tú si fueras tuvieras este poder de presidente si tuvieras la oportunidad de dirigir una nación de qué forma lograrías paliar esta esta gran deuda porque tiene que haber una forma de pagar esto o eventualmente por lo menos ayudar a la población creando riqueza cómo se te ocurre a ti cuál es más o menos tu visión tu idea mira yo creo que aquí hay esto no se trata solamente de un tema económico ya porque es multifactorial tiene que ver con la educación con la misma política que se tiene con la administración pero si uno entra en el ámbito solamente económico lo primero que al menos desde mi punto de vista haría es fortalecer es fortalecer la industria y la empresa nacional y para eso cero impuesto para los trabajadores para las industrias cero impuesto para los emprendedores por un lado bajarle completamente para que puedan producir con mayor sin tantas restricciones económicas fíjate tú que hoy día ha habido una emigración de toda la industria nacional fuera de Chile porque muchos por ejemplo hay unos zapatos por nombrar algunos no voy a nombrarlos evidentemente para que no haya problemas y para que no censuren a la radio ya pero hay empresas de calzado que se están ya se fueron a su producción a China porque les sale más barato tomar toda la industria llevarse la China importarlos hacia Chile que producirlos en Chile porque por las políticas de excesos de impuestos promovidas sobre todo por la izquierda por la ideología de izquierda entonces eso ha destruido muchas empresas que prefieren vivir y hacer estas cosas afuera por lo tanto fortalecimiento primero de la industria nacional y de los emprendedores el pequeño emprendedor el que quiere innovar se encuentra con una burocracia y con impuestos que los restringen y que los limitan la competencia sobre todo cuando se ha abierto las importaciones dentro de este país que ha sido muy comercial pero que no ha invertido en la industria ahora bien otra cosa así como que hay que fortalecer a la empresa chilena yo le pondría cero impuesto a la empresa nacional y a los emprendedores nacionales cero para que vengan todos inviertan acá y construyamos riqueza nacional pero restringiría o elevaría los impuestos a ciertos productos que van en contra por ejemplo de la empresa nacional por ejemplo si yo quiero hacer zapatos acá pero los zapatos me vienen de china un peso bueno les pongo impuesto mayor a ciertos productos no a todos ya pero protegería la industria nacional eso es muy importante evidentemente otra cosa muy importante como para generar riqueza tenemos que proteger los recursos naturales chilenos la protección de los recursos naturales mira pienso no solamente en el cobre en el litio pienso en el agua pienso en todo lo que se podría desarrollar a través de las energías limpias la mareo motriz tenemos cuatro mil doscientos kilómetros de costa en nuestro país tenemos en el norte un espacio privilegiado para centrales solares tenemos la energía eólica también entonces protegería muchísimo los recursos naturales y también por cierto todo lo que es bueno la producción agrícola nacional la producción agrícola nacional mira cuando uno ve por ejemplo que se produce solo para el extranjero hoy en momento también tenemos que producir las buenas frutas para los chilenos también es decir llamar de alguna forma a que a que se protejan los recursos naturales es muy importante y por cierto también a muchas empresas extranjeras también les cobraría cero de impuesto porque se vengan a trabajar a chile y que nos traigan sus grandes conocimientos hay muchas industrias tecnológicas que que por cierto que pueden generar círculos virtuosos si yo traigo una empresa de computadores a producir los computadores acá en chile con cero impuesto me va a generar muchos más trabajos universitarios es decir carreras universitarias va a generar oficios nuevos va a generar un círculo virtuoso va a dejar riqueza le se le cobra cero impuesto pero se le cobra por por estar acá también o sea no es que no se le cobre yo hace pocos días hace unas semanas estuve en dubai y en dubai fui a a investigar también y a conocer cómo fue muchas de las cosas que hicieron allá y si uno recuerda si uno recuerda dubai en emiratos árabes era un desierto en 1980 y apareció un cheikh que dijo bueno vengan acá y les cobramos a las empresas del mundo al fin y al cabo y les cobramos cero impuestos al cabo de 30 años 40 años dubai se ha transformado en una joya del islam y no solamente porque las empresas llevaron con riqueza allá sino que también generaron mucha proactividad generaron círculos virtuosos no estoy diciendo mira todo tiene un costo también evidentemente pero el estándar de allá es muy alto porque se les puso cero impuesto a las empresas yo también estudiaría y llamaría muchas empresas internacionales para que transformaran a Arica en una potencia de internet Aiquique Antofagasta qué decir de allá del sur de Chile que se instalen en ciertas regiones con cero impuesto colaborando también con las empresas chilenas con un cero impuesto pero que generen riqueza por lo tanto eso es muy importante ahora bien siento yo por otro lado que es muy relevante para eso tener líderes íntegros y transformacionales porque si tú dices eso mira pero esto tiene que ser liderado a qué me refiero tienen que haber líderes que no abundan en nuestro país lamentablemente que realmente quieran el beneficio de todos nosotros tenemos que hacer del país evidentemente un país que no se desarrolle la clase media la clase baja la clase alta sino que se desarrolle todo el país trabajos dignos también otra medida para generar riqueza hay muchas personas que dicen muchas cosas del trabajador chileno pero el trabajador chileno sabe lo que quieren realmente tener un trabajo digno que le permita trabajar para mantener a la familia para disfrutar y no vivir angustiado por lo tanto claro generar riqueza pero también con sueldos dignos si fuéramos México que tiene 140 millones de habitantes si fuéramos no sé Brasil con cientos de millones de habitantes pero somos un país que ahora tiene 19 millones de habitantes podemos tener un país rico y lo que hemos tenido son políticas económicas mezquinas de la derecha y de la izquierda que han buscado no el beneficio del país sino que de sus respectivos sectores ahora bien hay otro elemento muy importante a nivel económico para generar riqueza sustentable que hay que definitivamente desde mi punto de vista cambiar el concepto de crecimiento económico porque el crecimiento es el consumo supuestamente para los ideologistas del capitalismo extremo consumo es crecimiento y crecimiento es bienestar supuestamente pero esta forma de crecer que se ha tenido esa expensa de los ciclos de la naturaleza te depreda las fuentes marinas por ejemplo por tener números azules entonces también a nivel económico lo que hay que hacer así como hay que bajar impuestos para incentivar la industria nacional y llamar a industrias de otras partes del mundo a que generen riqueza en nuestro país generando un gran círculo virtuoso también hay que cambiar el concepto de crecimiento y hacerlo evolucionar hacia el concepto de sustentabilidad como a las variables esto lo tiene que quedar muy claro a las variables que te generan el número del crecimiento económico hay que incluirles variables como uso de energías limpias reciclas reciclaje felicidad la empresa está generando felicidad y unas otras variables que te van a transformar y hacer evolucionar el concepto de crecimiento despiadado antinatural en el fondo a un concepto de crecimiento sustentable que a mí me gusta llamarle sustentabilidad en el corazón de la economía tiene que estar ese concepto crecer sustentablemente o sustentabilidad y eso se hace incluyendo algunas variables evidentemente incorporándolas a las otras variables del consumo del producto interno bruto para que tener un corazón económico nuevo hay un común acuerdo también en que lo que se tiene que perfeccionar es este neoliberalismo uno tiene que ser bastante bastante serio el neoliberalismo el capitalismo ha generado en los últimos 250 años mucha riqueza pero al al no tener estas otras variables ha sido muy desigual o poco equitativa la distribución de la riqueza y la destrucción del medio ambiente ha sido despiadada por lo tanto estamos en una etapa evidentemente de perfeccionar el capitalismo y llevarlo hacia la sustentabilidad cambiando el corazón del capitalismo por la idea de la sustentabilidad y por cierto creo que al menos alguna de las ideas se las dejo ahí tenemos nosotros un país rico Dubái era un país pobre una ciudad pobre no tenía un peso eran bueno el cheque tenía pero vivía en una cueva pero el país digamos Dubái era un desierto estéril no había nada ni petróleo debajo de Dubái y con esa política en 30 años se transformó en una potencia y en una joya del islam en estos términos al menos económicos y materiales donde conviven 200 naciones por lo tanto nosotros podemos transformar a nuestro chile en una potencia económica mundial porque somos un país rico ahí me dijeron lo único que ustedes no tienen es un líder íntegro y noble como lo fue el cheque me lo dijo un un Dubaití un un Dubaití que dijo el cheque quería el beneficio de todo y lo logró el beneficio de todos los Dubaití nosotros evidentemente tenemos un país rico que ha sido succionado por las mezquindades de unos y otros hay un gran libro que se llama las venas abiertas de latinoamérica escrito por un gran filósofo que se llama eduardo galeano y que te dice cómo se hicieron la américa en europa pero que nos empobrecieron a nosotros es tiempo de cumplir nuestro destino digo yo es tiempo de transformar a chile en una potencia mundial y cumplir nuestro destino también a nivel cultural que es transformarnos en una en el corazón de una nueva cultura por lo tanto eso son un poquito la idea bajar impuestos a la empresa nacional protegerla proteger los recursos naturales y bueno y estas cosas que dije Pedro me extendí un poco perfecto perfecto cristian conchera estamos ya a la cuarenta y cuatro minutos y este video ha sido compartido setecientas cincuenta y seis veces digamos amigos lleguemos ojalá a las mil veces compartido dicho eso voy a leer un comentario de cristina gutiérrez que dice fuerza doctor cristian conchera líder del gobierno de la conciencia dicho eso decirle a nuestros amigos que hay bastante efervescencia quieren saber digamos la postura del doctor fai frente a la próxima candidatura presidencial que ya habría dicho ya que estaría disponible para enfrentar y correr en esta carrera a la primera magistratura del país eso luego se lo vamos a presentar se lo vamos a preguntar directamente vamos a terminar esta corrida de preguntas adelante cristian medina del movimiento chile digno ahora si bueno bastante esperanza ahora lo que dice cristian pues ya nosotros lo conocemos ha estado incluso hasta en nuestro estudio aquí estudio número 44 gran amigo cristian y nos pone bastante feliz de las cosas que él comenta porque nosotros como movimiento estamos hablando de estos temas desde que nosotros comenzamos de la soberanía de rescatar nuestros recursos naturales bueno cristian nosotros hablamos de recuperación cristian habla de protección bueno al final son conceptos muy parecidos tenemos que proteger nuestros recursos naturales y estoy absolutamente de acuerdo y en la misma línea por algo somos grandes amigos con cristian ahí realmente nos tomamos sus cafecitos y a mi me gustaría bueno llevarlo también al área chica política y bueno y espero no irme tampoco por las ramas pero primero antes de la pregunta que quiero hacerle con respecto al tema de inmigración me gustaría preguntarle a cristian él ha hablado muchas veces y lo hemos escuchado hablar del salto cuántico que son temas ya quizás más espirituales quizás menos políticos pero también está conectado con lo que hoy día le está pasando a chile hoy día hay mucha cantidad de gente que se está dando cuenta que tenemos una elite oscura que está detrás de estas clases políticas de izquierda a derecha que están dispuestos a cualquier cosa están dispuestos a hacer sucumbir nuestra economía a instalar una dictadura global antes de llevarte al tema de la inmigración que también me gustaría que lo tocaras cristian el tema político me gustaría también darle espacio a este tema que tú muchas veces lo has hablado porque el tema espiritual también es muy importante para el nuevo chile porque no se han alejado de esa conexión cósmica tú comenzaste a hablar hablando de Jesús hay mucha gente que cree en Cristo y en Jesús yo no soy muy religioso pero me gustaría que nos hablar un poco también de ese tema que también para mucha gente cristian un gusto también allá al otro lado de la orilla como me gusta decir pero nosotros estamos viviendo desde mis al menos desde mi investigación en un momento de salto evolutivo estamos pasando de una época de mucho conocimiento a una época de sabiduría espiritual que es el resultado de 13.600 millones de años que es el tiempo del universo lo importante un poco para no irme muy hacia la verticalidad sobre los espacios superiores que evidentemente nos nos rodean decir que nosotros estamos en una época de inmensos cambios estamos en una época como de cuando se creía en la teoría geocéntrica justo antes de Copérnico es decir en un cambio de visión gigantesca afortunado nosotros como generación de eso porque realmente estamos pasando a ser una generación primero planetaria nos estamos dando cuenta que la tierra ya todos formamos parte de la tierra es decir estamos en un en una época como yo también llamo de alfa y de omega donde el comienzo se toca con el fin y dentro de esta visión si uno la reduce a los últimos 5125 años de historia es el momento de la creación de la octava gran civilización dentro del plan cósmico que algunos llaman el plan divino y esa civilización parte tiene su comienzo en nuestro país nosotros estamos llamados por el destino a crear una nueva cultura que va a ser una cultura por primera vez original y auténtica desde la llegada de los de los españoles nosotros hemos vivido es una ficción de país y es tiempo evidentemente de todo este nacimiento de una época de muchísima conciencia fíjate tú yo siempre marco el año 2012 el 21 de diciembre del año 2012 como un punto referencial para este despertar para lo que se dijo durante el estallido social Chile despertó bueno esto viene despertando desde hace mucho tiempo tiene que ver evidentemente con que nos dimos cuenta después de siglos y siglos de la corrupción no te voy a nombrar los casos de corrupción porque ustedes los conocen caso Penta Socky y Mitch la colusión de la farmacia que se yo Juan Cabal la misma Corpesca Paco Gate Milico y la corrupción institucionalizada de la pedofilia de estos diablos sexuales que hay en la iglesia católica o sea estamos en un tremendo despertar que implica inmensos desafíos para el espíritu humano porque son las grandes instituciones las que están corrompidas y las que vamos a tener que refundar o dicho de otra forma reformular volver a pensar los principios todo eso es parte del ambiente lo que ha ocurrido en Chile desde el estallido social particularmente es el reflejo de todo el mundo estábamos en un despertar de conciencia estábamos dándonos cuenta que hay un sistema económico particularmente que está llevando a la exterminio de la convivencia exterminio de la naturaleza la crisis climática en gran medida es causa de la economía la economía depredadora que no es sustentable entonces Chile despertó Chile tiene más conciencia ahora claro le tiran el virus para que se baje la conciencia y lo han logrado en gran medida pero al menos ustedes tienen conciencia por lo tanto estamos viviendo una época gigantesca estamos viviendo una época donde estamos llamados a crear una nueva cultura una cultura original y auténtica es un poquito ese es el marco el gran marco de contexto donde se donde se detona todo esto por eso la política es fundamental porque es un aspecto es una gran disciplina del árbol del conocimiento humano un pilar de la sociedad que se ha corrompido porque es maquiavélica lo que tenemos que formar nosotros queridos amigos y es mi visión es una política basada en la virtud esos son los grandes cambios al menos la gran evolución al menos si uno lleva todo este contexto al contexto político tenemos que hacer una nueva política una política que tenga líderes integrales íntegros transformacionales líderes carismáticos que busquen el bien de todos el interés de todos y no el propio que se den cuenta que nosotros somos servidores al menos los que estamos y los que están en la servidores de todos entonces es un poquito la conciencia y lo que viene al menos desde mi punto de vista y al menos también de mis investigaciones este año que es el octavo año después del año 2012 comienza un ciclo de 13 años desde este año octavo de 13 años donde se va a instaurar el gobierno de la conciencia lo que ocurra en Chile por cierto en la próxima elección y sucesivamente durante los próximos 13 años es clave para que se genere este gobierno nuevo un gobierno de la conciencia que va a traer paz tranquilidad unión justicia prudente va a traer sabiduría y por cierto va a traer libertad eso es lo que estamos nosotros a eso yo me refiero muchas veces cuando hablo del gobierno de la conciencia y de esta época de alfa y omega y siempre les tengo que decir aunque cristiano sea a veces sea un poco más terreno por decirlo así no estamos abandonados hay seres espirituales que están al menos enviándonos muchas señales el ser divino del universo no nos ha abandonado y eso es gran parte de la fuerza que tiene uno para seguir caminando así que siempre que uno mire hacia abajo va a haber alguien peor que uno pero cuando uno mira hacia arriba siempre hay algo mejor que uno hay una divinidad providente y muchas fuerzas espirituales buenas que están con nosotros pero evidentemente las otras los que no se portan mal también están por ahí dando vuelta y han llevado a nuestro mundo a una secta extinción y a una catástrofe civilizatoria nosotros somos los responsables de generar el gobierno de la conciencia de generar una nueva humanidad una humanidad que respete a la persona humana que valore la divinidad de cada uno de nosotros no me quiero extender cristian pero un poquito ya que me diste un poco para eso te quería decir esas cosas así que no olvidar que no estamos abandonados que si hay seres espirituales entidades superiores a nosotros que buscan la paz la unidad la evolución de todos nosotros y que se resume en el gobierno de la conciencia si quiere ahora bajamos un poco querido cristian si era super cortito que opinabas tu del ingreso bueno tu sabes que nosotros organizamos una marcha en contra de una nueva ley migratoria que decía que Chile no podía negarse a recibir extranjeros con antecedentes penales y Chile tampoco se podía negar a expulsar a extranjeros que cometieran delitos nosotros nunca hemos sido anti inmigrantes de hecho tenemos grandes amigos me han visto con Macher Lebscaya que gran amiga le mando un saludo tengo amigos colombianos Paraguay y hay mucha gente que aporta acá pero lamentablemente hemos tenido políticas que son absolutamente nefastas para nuestro país porque como tu comenzaste hablando del tema de la industria en Chile se ha boicoteado la industria nacional no tenemos empresas no tenemos impuestos laborales encuentras tu que es justo que sigan y sigan entrando extranjeros independientes que tenemos que ayudar obviamente al barrio pero es justo para un país que quiere entrar al desarrollo como siempre nos negamos que sigamos y sigamos aplicando las medidas que son obviamente impulsadas por la ONU Cristian yo tengo que ser muy claro con respecto a esto primero a mi me gustan las ciudades cosmopolitas la riqueza está en conocer diferentes culturas eso es una cosa pero otra cosa lo que ha hecho estos gobiernos con la inmigración desordenada mira aquí no ha habido una política de inmigración correcta aquí se metieron a nuestros hermanos también de Haití de otros lugares de Costa Rica no perdón de Puerto Rico de República Dominicana y los metieron en un charter los tiraron para acá y los tienes a muchos vendiendo super ocho en las calles la política migratoria ha sido una parte de la catástrofe que estamos viviendo porque no ha sido ordenada no tiene ninguna razón de ser los países más desarrollados como Alemania cuáles son sus políticas nos faltan por ejemplo carpinteros bueno traigamos africanos pero no saben carpintería les enseñamos porque necesitamos carpinteros hoy necesitamos electricistas no tenemos bueno traigamos no sé a personas del Congo inmigrantes pero les enseñamos electricidad entonces son políticas e incluso las universidades les abren los puestos para que educarlos por las necesidades del país pero como tú dijiste aquí no hay ha sido un desorden completo a mí por rey la general yo quiero a todos los hermanos de todos los otros países pero también no pueden entrar delincuentes a nuestro país tampoco basta con los que están acá entonces política también tiene que decir si una persona tiene algún antecedente penal en otro país bueno que se quede en su país pero por qué lo tenemos que recibir nosotros y eso no es discriminar esta cosa también cuando cuando me hace pensar en eso pienso también en estas políticas nefastas de la izquierda que ha promovido los derechos humanos pero los derechos humanos también de los delincuentes hasta decir basta uno no tiene que olvidar que en realidad siempre son los deberes humanos y los derechos humanos eso viene de la mano y es lo que se ha olvidado en palabras muy sencillas somos lamentablemente nuevamente desde mi punto de vista víctimas de políticas inmigratorias que no tienen ninguna razón de ser que no son ordenadas que no responden a las necesidades del país y que está generando también muchos problemas sociales hay muchas personas yo me alegro que tengan trabajo todos evidentemente los extranjeros también pero por cierto eso ha ido en desmedro de muchos chilenos y por cierto debido a que no se ha tenido una política ordenada no se sabe cuánta gente está vendiendo en la vega dignamente evidentemente pero no hay un valor agregado no hay orden somos hemos sido y presenciado políticas de inmigración sin ninguna razón de ser sin ninguna preparación y como tú lo dijiste respondiendo intereses que no son los chilenos por lo tanto lamentable si hay que tener política de inmigración en todo caso una política de inmigración ordenada en los sectores que nos faltan ojalá que nos vengan los amigos del extranjero a colaborarnos pero no con lo que se ha tenido perfecto cristian conchera vamos para ir avanzando para tocar el tema que la gente ya está pidiendo que hay que se manifieste cristian conchera que frente a su candidatura presidencial vamos a las preguntas de esta ronda pregunta finalmente con rodrigo del movimiento soberanismo chile cristian volviendo a la realidad y el contexto que estamos viviendo en lo económico social político y la ausencia de soberanía para resolver los problemas que los chilenos tienen hoy y lo que viene por delante yo quisiera permíteme entregar en la introducción unos datos importantes para poder desarrollar un análisis razonado de cómo salvar este país porque de eso estamos hablando salvar este país 45% del producto interno bruto lo concentra un 1% de la población el 33% del producto bruto que son 250 mil millones de dólares lo concentran 263 familias la redistribución del ingreso de la fuerza laboral que está compuesta sobre 10 millones de personas el 70% de ella no alcanza las 500 lucas las pensiones en promedio no superan los 220 mil pesos con pensiones básicas que no alcanzan a la pensión universal de 164 mil pesos hay una estadística que salió en la semana que dice que comparando a Chile con los países árabes que tienen riqueza su commodity y el petróleo dice que las riquezas de Chile en función de la población es más rico 2,5 veces más que los países petroleros ese es un índice internacional que dice eso Cristian para salvar a Chile el tema de los impuestos es importante pero las deudas externas se pagan con recursos frescos con dólares o yen como quieren los chinos ahora tienen que venir desde afuera y eso viene desde la exportación Cristian el Estado para esto hay que fijar bases y pilares para poder sentar y desarrollar este modelo económico que nos puede llevar a lo que tú aspiras al desarrollo con sustentabilidad transversabilidad inclusividad y alcanzar el mayor bien público que se llama el bien común que nos lleva a la felicidad y esa es la idea y Chile hoy día la restribución del ingreso es paupérrima es socialmente criminal mi pregunta es Cristian los 204 mil millones de dólares tú dijiste que la deuda alcanza 208 mil en las FP hay 204 mil millones de dólares nosotros como Movimiento Soberanismo Chile te enviamos todo el proyecto a través de Patricia en donde nosotros planteamos que hay una clave pero antes de eso está el Estado ¿cómo ves al Estado soberano nacional soberano velando y arbitrando por el bien común? ¿es necesario que tome el control de los commodities las riquezas naturales para industrializarlas que la redistribución del ingreso tomando el control de los servicios básicos y ¿qué te parece a ti resaltar ese trabajo de todos y cada uno de los pilenos los que generan la transformación de la riqueza en capital financiero y no el capital por sí mismo por lo tanto la clave para el soberanismo Chile quiero tu opinión clave establecer una corporación nacional de seguridad social con inversión país reservando las cuentas y el esfuerzo de cada uno y esos 204 mil millones de dólares explotar las riquezas naturales e industrializarlas eso como primer paso para obtener esos recursos financieros a masas monetarias desde el exterior y asistir la deuda y generar redistribución del ingreso al final del día ¿no es cierto? a través de las pensiones esa es una primera pregunta estructural para cambiar los paradigmas en los estados de conciencia que tenemos que seguir desarrollando si quisiera hacer esa pregunta y después pasar al tema de las cooperativas como una unidad económica virtuosa circular lo que tú estás planteando que genera redistribución del ingreso entonces quisiera que me contestara esos planteamientos y si lo ves como una forma razonada de poder intentar salir de esta que además de eso nos va a costar sobre el 45% los intereses en 20 años una no entendí no entendí una cosa cuando tú tú estás planteando utilizar los fondos de las pensiones para invertir exactamente cristian los 204 mil millones de dólares en una nueva institucionalidad que no esté al alcance de los políticos de turno ni tampoco sea privatizable pero que ese sea el pilar financiero en Chile para desarrollar este país e industrializarlo mira es un tema muy delicado ¿por qué? porque la plata de las que están en las AFP en el fondo es un ahorro personal es de propiedad de mucha gente eso sería un poco lo que está planteando también parte del comunismo es decir nacionalizar esos recursos que son los recursos los ahorros sea lo que sea unos más unos menos pero son ahorros personales eso implica también ir en contra del derecho de propiedad privada al menos nuestros recursos ya es un tema muy delicado pensar en eso ya yo no en principio cuando tú lo planteas como tomarlo y hacer de esto la industria bueno tú sabes que todo el sistema de AFP sirvió también como un sistema de capitalización de las empresas chilenas que se formaron y que se digamos y que gran parte de su solvencia la lograron gracias a estos capitales que se han invertido en diferentes partes del mundo que han dado una rentabilidad del orden del 7% durante los últimos digamos desde que se inventaron entonces recurrir porque detrás de eso en el fondo es como nacionalizar estos recursos que son recursos personales es un tema muy delicado yo en principio no no optaría por una una situación así tomar esta plata sacarla sacarla donde están y ahora la invertimos nosotros hay muchas personas que tienen ahí su ahorro etcétera el tema de las pensiones también entonces en principio es muy delicado es nacionalizar es como hagamos mira si se lo pasáis también hoy día si tú me dices tomemos nosotros el estado va a tomar los doscientos cuatro mil millones de dólares de la AFP para nada no confío en que el estado haga algo bueno es muy probable que se pierda esa plata hoy día como está la institución porque la administración también a nivel de la burocracia también se ha corrompido mucho entonces hoy día tomemos los doscientos cuatro mil millones de dólares para invertirlo en las empresas nuevas no me parece quizá la idea la mejor idea pero hay mucho que hacer cuando yo digo transformar por ejemplo el producto el concepto crecimiento en sustentabilidad implica una serie de variables nuevas y esas variables tienen que ver con la felicidad tienen que ver también con la distribución con los sueldos dignos es decir pienso que uno puede hacer muchísimo muchísimo modificando el corazón del capitalismo ahí está la gran reformulación económica respecto de la AFP ojo con la AFP yo soy de la idea y al menos como lo lo he visto antes de la AFP con esta cosa del reparto no había pensiones para todos unos sí otros no ahora tampoco están muy bien en las pensiones todos lo sabemos ha sido una cosa crítica en nuestro país a pesar de las ganancias porcentuales pero no hay pensiones sin embargo ojo con esto porque lo que yo pienso que para tener pensiones uno necesita un sistema mixto en palabras bastante sencillas que en gran medida lo tenemos nosotros es decir la capitalización individual que te la sacan y también el pilar solidario el pilar solidario yo pienso que ahí está gran parte de este sistema mixto yo creo que habría uno puede hacer muchas fórmulas para poder generar un pilar solidario mucho más fuerte sobre todo para las pensiones que son bajas es probable que nunca tenga pensión por eso va a tener que trabajar hasta que me muera pero eso es otra cosa porque mi trabajo como filósofo y periodista ha sido puras lagunas para aquí para allá entonces pero si yo pienso que uno puede tener fortalecer el pilar solidario muchísimo e incluso con las mismas inversiones que están dentro de la capitalización individual ayudar a ese pilar solidario no me parece me parece una idea muy las personas porque por último es ahorro mío ahora bien otro tema de las pensiones que porque esto nos lleva también a eso piensa tú que que con el retiro del 10% no conozco las cifras exactas pero prácticamente 2 millones de personas 1,5 millones de personas quedó quedó fuera del sistema ahora con el segundo retiro del 10% que se está aprobando por estos días otros 2 millones van a quedar fuera del sistema entonces el sistema se está como como autorregulando pero se está generando un tremendo problema de pensiones para todos los que quedaron fuera del sistema producto de estos dos retiros entonces ¿qué hacemos? vamos a sacarle esa plata para invertirla cuando son platas destinadas a las pensiones delicado el tema muy delicado ¿ya? o vamos a generar un nuevo sistema el sistema yo pienso y mi idea sobre el sistema de pensiones es un sistema mixto lo que está ocurriendo ahora van a ser o sea es una catástrofe sea lo que sea el retiro los retiros están dejando a mucha gente fuera del sistema es decir no van a tener pensiones bajo este sistema va a haber que idear algo nuevo para volver a meterlo en el sistema entonces bueno un tema grande un tema complejo pero mi convicción es que la mala distribución del ingreso que tú la mencionaste y que es así mencionaste también evidentemente todo esto de que nosotros somos mucho más ricos de que Dubái por cierto o fuimos en algún momento dado porque ahora son multimillonarios ellos nosotros tenemos un país rico y que ha sido en realidad saqueado por políticas que llevan 500 años 500 años nuestros recursos naturales ya no no tenemos nada de nosotros si nuestro país está comprado entero por eso la protección de los recursos naturales la protección de lo que somos nosotros no pasa solamente por un aspecto económico tiene que haber una reformulación antropológica política económica administrativa religiosa religiosa filosófica educativa e incluso del calendario que son las 8 reformulaciones del estado para generar realmente un país equitativo tú no sacas nada con distribuir allá quitémosle el 30% de esto que han acumulado el 1% y se lo pasamos a cualquier persona se va a perder la plata la distribución y el desarrollo implica simultáneamente al menos desde mi punto de vista ocho grandes reformulaciones del estado la pobreza la inequidad también es un tema educativo es un tema económico es un tema administrativo es un no lo vas arreglar solamente desde el punto de vista económico eso es mi visión quitarle si piensa tú también si yo no tengo yo no tengo realmente AFP o sea mi AFP ya ya la perdí hace mucho tiempo porque para tener una buena pensión tenías que cotizar desde prácticamente que sales de la universidad o desde los 20 años para tener una buena pensión cosa que no fue mi realidad entonces para mí mi pensión va a ser mi trabajo pero lo que yo quiero decir es que hay mucha gente que ha ahorrado quitarle a esa persona el ahorro de toda una vida para que le invierta un estado anónimo porque nadie sabe que la va a invertir o para que te la pasen a ti tú la vas a invertir es delicado el tema de ese querido amigo es para pensarlo más de una vez antes de tomar una 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 decisión así tan drástica que son como los corralitos que han hecho en Argentina en Argentina lo han hecho y se ha perdido la plata yo se la dejaría ahí pero sí incluiría una política mucho más sólida de lo que es el el pilar solidario que ahí está lo mixto e incluso las inversiones que hacen de todos estos recursos de capitalización individual pueden contribuir si uno lo sabe hacer al pilar solidario y fortalecerlo pero hoy día con el segundo retiro va a quedar en la escoba en qué sentido que muchos van a quedar sin pensiones para lo que viene van a poder comer hoy día van a poder pasarla bien hoy día vivir un tiempo pero sin pensiones así que el tema es bien delicado lo que está ocurriendo a nivel de estos retiros de las pensiones perfecto Cristian Conchera y ahora ya a la hora 15 minutos vamos a echar de lleno al segundo tema y también preguntarle por supuesto cómo se inserta Cristian Conchera en el siguiente tema a juicio suyo Cristian Conchera hoy en día parte de estos movimientos ven con mucho beneplácito su candidatura presidencial de la perspectiva de la construcción de una tercera vía cuáles deberían ser los pilares fundamentales para que estos grupos construyeran una tercera vía esa es la pregunta querido esa es la pregunta así es y por supuesto y por supuesto abordarte derechamente con esto con este tema tan importante que la gente lo está esperando aquí el streamer la gente lo está señalando queremos saber si el doctor definitivamente va de candidato o no va de candidato primero mira para que esto esto no es mira esto cualquier cosa que hable en este sentido no es voluntarista esto tiene que ser algo que sea desde las bases ya toda esta pregunta tiene que ver en el fondo con algo que yo al menos en lo personal lo investigué durante décadas nosotros estamos en un sistema que ha colapsado un sistema político que ha que ha colapsado porque es un sistema dualista derecha e izquierda en el poder y eso incluso constitucionalmente establecido por la por todas las elecciones y la forma que se hizo desde 1980 y el dualismo te lleva a la guerra y te lleva finalmente siempre siempre a la corrupción ¿por qué? porque primero tiene el gobierno la derecha se lo pasa a la izquierda después la izquierda se lo pasa a la derecha la derecha a la izquierda y así nos hemos llevado de los últimos 50 años en Chile y hoy día podemos decir que tenemos ideologías de derecha e izquierda que se han corrompido y están muy oxidadas lo que yo digo es que para que el sistema evolucione se requiere un tercer referente un tercer referente que no sea de izquierda ni de derecha para que el sistema sociopolítico cultural evolucione porque la realidad lo decía Hegel avanza dialécticamente eso uno lo tiene que entender tesis se enfrenta a una antítesis de su encuentro surge una síntesis hombre se encuentra con una mujer de su encuentro surge un hijo el hijo es hombre después se encuentra con una mujer de su encuentro surge otro hijo y así avanza la realidad y lo que nosotros hemos tenido constitucionalmente hablando es simplemente tesis y antítesis tesis y antítesis y no la síntesis entonces esta forma es corrupta en su estructura porque se pasan el poder de unos a otros y ahora que estamos en un gobierno de derecha ahora se lo van a pasar a la izquierda ese es el camino pero por favor razonemos un poco y no lo hago por mi bien ni si no lo digo por el bien de nuestra sociedad por el bien de Chile y por el bien de nuestro continente se requiere un tercer referente que sea la síntesis para eso trabajo yo no para ser ni de derecha ni de izquierda ideológicamente y hablo de las ideologías corruptas porque en el fondo son las ideologías corruptas las fuerzas siniestras que se toman a las personas y que han hipotecado la convivencia nacional ahora bien mi trabajo lo establecido es de alguna forma formar ese tercer referente y ese tercer referente se sintetiza en el camino medio en la virtud en política eso es lo que yo propongo para formar un nuevo partido que aglutine a todos los que no son ni de derecha ni izquierda que es el 95% de la población nacional en realidad el 6,4% de la población está inscrita en algún partido político ya de derecha izquierda ahí tienen la maquinaria ahí tienen el poder pero el 94% de la población no tiene residencia política donde me incluyo he ido a muchas elecciones voto nulo porque no me siento identificado ni con la derecha ni con la izquierda en sus doctrinas y tengo grandes amigos de derecha y grandes amigos de izquierda y eso no hay problema pero las doctrinas son maquiavélicas unas y otras el padre de todo este sistema constitucional que tenemos el padre no es ni Pinochet ni el hombre gris sino que es maquiavelo divide para gobernar entonces no te reconocen las elecciones por ejemplo las mayorías sino que los bloques ya entonces se construyó una constitución fundamentalmente maquiavélica de derecha a izquierda que han participado y han jugado ojo hemos avanzado pero es una constitución y una política que pone en su corazón son de todo esto los vicios los vicios se metieron en nuestra sociedad en todo me refiero a los vicios en la economía la economía opera con los vicios los vicios en la política los vicios en la administración los vicios siniestros en la religión también en la filosofía en la educación entonces lo que tenemos es una política propiamente tal maquiavélica divide para gobernar y las ideologías parten de eso lo que yo propongo y lo que yo trabajo es en formar un tercer referente el camino medio el super centro el centro 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 no el que dijo frafra porque frafra nunca tuvo doctrina de centro no es el que dice joaquín labín que ahora se está acercando de la extrema derecha a la izquierda y aprobó y que se yo porque labín lamentablemente es de la UDI y la UDI no tiene doctrina de centro aparecieron dos ex ministras soledad alvear y también mariana elwin que hace unos meses atrás dijeron nosotros somos de centro y no tienen doctrina de centro porque el único que realmente ha escrito en este país lo que significa el centro es quien habla y lo tengo escrito en mi libro la doctrina de centro es la virtud en política eso es el centro que les quede a todos los que están allá la doctrina es el camino medio el padre de la doctrina del movimiento tiene que hacer evolucionar a nuestro país el el tercer referente ese tercer referente ese tercer referente el padre es confucio si usted quiere realmente tener doctrina de centro político de equilibrio de felicidad porque el camino medio es el único camino para ser feliz ni derecha ni izquierda y así está establecido en la perfección de la sabiduría bueno el padre si usted quiere ser del centro tiene que comprarse los libros de confucio y estudiar a confucio que te dice confucio te dice que el gobernante es un padre de la nación en eso creo yo yo creo en que en que mi familia es toda la ciudadanía eso es ser realmente del centro se gobierna con el ejemplo el soberano es el pueblo y el cielo siempre prefiere al pueblo por sobre el rey o por sobre el presidente y si el presidente se porta mal el pueblo que es el soberano tiene el derecho a derrocarlo porque el padre es decir el soberano perdón el presidente el rey como le quieran llamar es realmente un padre de toda la ciudadanía si alguien quiere realmente ser de este referente primero lo que uno tiene que armar en el fondo es su doctrina no hagas lo que no te gusta que te hagan no hagas con la con los de la derecha lo que aborreces de la izquierda no hagas con los de la izquierda lo que aborreces de la derecha eso es ser del camino medio ahora bien es tan importante porque así evoluciona y si no se forma ese referente yo se los digo a todos ustedes que son pensadores que están metidos en la política yo soy un filósofo político también pero les digo a todos ustedes que si siguen en sus posiciones de extrema derecha o extrema izquierda primero van a sufrir ustedes y no van a ser y no van a participar de la gran obra que es hacer evolucionar a todo nuestro país formando este tercer referente eso es un poco al menos mi visión el camino medio es el camino único camino para ser feliz en la vida si uno es una mezcla de materia y espíritu no es materia solamente es decir pasémosla bien disfrutemos la vida pero también tenemos deberes morales tenemos deberes espirituales cultivemos el espíritu también el camino para ser feliz no es solamente el materialismo que ha impuesto el neoliberalismo sino que desde el desarrollo de la espiritualidad equilibrando eso uno puede generar una nueva visión y es desde mi punto de vista el único camino posible para la evolución de nuestro país porque ahora me van a decir que la solución es que le pasen el gobierno a Jadwe de la izquierda con su no hablo de Jadwe hablo de la ideología comunista esa es la solución ahora bueno Jadwe es lo que quiere nacionalizar todos los recursos de la AFP eso es lo que quiere también y quien la va a administrar bueno el partido comunista entonces ojo mi posición es que no hay solución no hay solución ni con la izquierda ni con la derecha pero si van a tener solución la derecha y la izquierda cuando se renueve con una visión de virtud del camino medio del centro político verdadero y también un mensajito a todos los que pretenden llamarse del centro como estos demócratas cristianos y como muchos de renovación nacional no que somos de centro derecha que somos de centro izquierda no son buenos negociantes sí pero no tienen doctrina de centro porque el único que tiene doctrina de centro en este país es quien habla y si fueran virtuosos bueno vengan para nosotros nosotros o esto que estamos formando es lo que va a renovar la política y va a permitirle que nuestro país evolucione pero si no hay bueno tenemos el sistema dualista que es guerra que es discordia que lo vivimos ahora con la pandemia la pandemia con la pandemia perdón con todo este el debate en cómo se llama en la sobre la la constitución que si tú aprobabas eras de izquierda que si tú rechazabas eras de derecha es decir te están dividiendo todo el tiempo porque la norma maquiavélica te dice divide para gobernar entonces ahora te dividen con la constitución y yo estoy a favor de la constitución no porque sea de izquierda porque un nuevo chile requiere una nueva constitución una carta magna nueva por un nuevo chile no porque sea de izquierda y ahí me voy un poco a la constitución y fíjense las barbaridades pero bueno listo el estallido social que no logró nada por cierto no logró cero cero todo el estallido de cinco meses logró destrucción crisis económica más endeudamiento más delincuencia más drogadicción más cocaína en las calles pero no logró nada político porque ahora viene la constitución si lo que se quería no verdad pero los independientes no podemos participar salvo vayamos de la mano de un partido y no tenemos partido el camino es formar este tercer referente un referente convocante un referente basado en la virtud basado evidentemente en la felicidad desde mi punto de vista ese es el gran trabajo que uno tiene que hacer para poder realmente que nuestro país avance y evolucione sino que nos vamos sino nos vamos a tener ahora la izquierda después la derecha y así hasta sepultar a nuestro país nosotros estamos viviendo una crisis civilizatoria y si viene ahora un gobierno de izquierda va a sepultarnos a todos de la ideología de izquierda ahora si viene un gobierno de derecha más nos van a sepultar el único camino realmente para que prospere nuestro país es el tercer referente nosotros queridos amigos esa es mi visión perfecto cristian ricky albear dice donde doctor apoyo completamente su candidatura su forma de pensar plantear su argumento su visión tener una opinión no contaminada por un apego político la tiene clara y es lo que hoy necesita este panel un líder de verdad pedro paulo guzman adelante doctor doctor a ver mira hay hartas cosas que se pueden conversar aquí así que voy a tratar de no exenterme mucho ni ponerme muy latero en criminología a uno le enseñan algo bien interesante que es la teoría de la pena la teoría de la pena es que haces tú con un delincuente como logras que la sociedad se mantenga enrielada sabiendo que existen agentes sociales que son enemigos directamente de las agrupaciones sociales ahí aparece un señor que se llama profesor Ford List Ford List dice que la pena cumple tres objetivos la primera para aquel que nunca cometió un delito es disuadirlo de cometer un delito aquel que comete delitos de manera no habitual pero ha cometido alguna vez alguno es corregirlo y aquella persona y aquí me detengo un poquitito que es un delincuente habitual y es incorregible la ley tiene la obligación de anularlo bajo esta misma premisa aparecen dos milagros económicos en el último tiempo que es el de Filipinas y el de Singapur en estas dos lógicas además de lo que conversamos antes los procesos de industrialización y otras cosas por el estilo acontece que se inicia una guerra contra el narcotráfico y una guerra contra la corrupción de caracteres extremos tú sabes que en Singapur por tirar un chicle al suelo hay una multa de un millón de pesos y en el caso de corrupción política hay pena de muerte lo mismo que pasa en Filipinas tal situación de anular a los políticos anular digamos la corrupción y la delincuencia generó un círculo virtuoso ese círculo virtuoso generó y trajo inversión logró que la gente tuviera estabilidad política incluso imagínense que Singapur en su momento en los años 80 era uno de los paraísos de las violaciones a mujeres y eso terminó totalmente erradicado gracias a esta postura en vista y considerando esto tú crees o tú tendrías dentro de tu agenda el hecho de anular a los delincuentes entiendas sé que hay dos formas de anular y voy a ser súper claro una es el tema de mantenerlos encerrados de por vida con trabajos forzados y con eso el fruto de ese trabajo se indemniza a la sociedad completa y hay otros casos más extremos aún en estos casos aquellos que atentan contra la estabilidad social violación con homicidio pedofilia robo con resultado de muerte la pena de muerte ¿qué opinas tú? ¿cómo lo harías si tuvieras tú la oportunidad si tuvieras la varita mágica yo soy un presidente no un mago pero que eventualmente ¿cómo arreglarías tú los niveles de corrupción de delincuencia de narcotráfico que hoy día está totalmente exatado en Chile? yo soy muy claro en respecto de eso ¿ya? desde mi punto de vista bueno si divido tu planteamiento en dos cosas la delincuencia los crímenes y el narcotráfico por otro lado ¿ya? porque son cosas distintas que se entremezclan evidentemente pero son dos cosas distintas uno tiene que decir lo primero esta cosita de los derechos humanos yo sí evidentemente después de la revolución francesa los derechos humanos se transformaron en una bandera es verdad se necesitaban se necesitaban derechos humanos durante 250 años pero se olvidaron de los deberes humanos ¿ya? entonces hoy día el delincuente tiene más derechos que la persona que lo asalta el asaltante yo respecto de eso soy muy claro yo restituiría la pena de muerte en nuestro país para los crímenes así de simple para los crímenes que son verdaderamente tremendos pena de muerte y se acabó el tema y eso que lo elija la ciudadanía por un plebiscito vinculante ¿están de acuerdo? bien si no no sí 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 pero desde mi punto de vista hay crímenes donde la pena de muerte perfectamente puede operar obviamente también uno cuando revisa la historia de la pena de muerte que da para grandes conversaciones han habido abusos y se han matado a personas que que han sido inocentes ¿ya? pero para eso hay que tener procesos judiciales muy claros en el caso de que opere la pena de muerte pero la también la pena de muerte es una es una es una norma civilizatoria por lo tanto desde mi punto de vista gran parte de la situación de de la delincuencia uno perfectamente podría digamos restituir la pena de muerte porque hay que ser bien valiente también ¿te gusta matar? bueno si tú matas o te haces de estas cosas bárbaras como violarte a los niños ¿sabes? tienes que saber que te arriesgas a morir en este estado ¿te das cuenta? ahora eso desde mi punto de vista es una decisión de todo el país ¿ya? pero yo si tuviese la posibilidad permitiría una un plebiscito vinculante donde se se le daría la opinión a todo el mundo sobre en qué casos opera la pena de muerte si están de acuerdo para poder restituirla la pena de muerte es una pena civilizatoria y estamos en una jungla muchas veces no solamente en Chile se requieren consecuencias eso instaurar lo cierto antes existía que había menos delincuencia ahora que no existe hay más delincuencia por lo tanto como norma es una norma civilizatoria pero también la delincuencia y aquí está el punto no es solamente algo de pena y de carácter punitivo tiene que ver con la pésima educación que uno tiene también tiene que ver con que los jóvenes no tienen nada porque se les cortaron todos los beneficios no pueden acceder no tienen buena educación no tienen cultura entonces vuelvo a insistir todo lo que estamos planteando yo los baso en ocho reformulaciones del estado porque esto hay que atacarlo integralmente no lo vas a atacar solamente con pena de muerte un fracaso completo completo sino que hay que poner educación hay que fomentar el deporte la cultura el arte para que no haya delincuencia hay que tener pensiones trabajos dignos para que no haya delincuencia y en consecuencia se tiene que reformular el corazón de la economía también entonces no es solo la pena de muerte sino que es mucho más complejo pero para eso uno está yo trabajo sobre la base de la de la mejor educación del mundo que la vamos a instaurar en Chile la mejor educación del mundo ¿para qué? para que se reconozca el potencial de cada persona si usted nació debajo de un puente la educación que vamos a tener te va a reconocer tus potenciales porque todos traen grandes misiones a la tierra entonces eso por un lado y la pena de muerte perfectamente podría restituir como una pena de muerte también de chaquete y corbata es decir si uno se porte mal yo ando ahora sin corbata pero si uno se porta mal también pues aunque tenga chaquete y corbata la justicia tiene que también hacer justicia para todos lados ¿ya? la pedofilia es un es un los abusos son dignos también de ser susceptibles de ser ahí pasados para la justicia más extrema ahora bien otra cosa es el narcotráfico ¿ya? yo tengo que decir una cosa respecto a esto y basta de hipocresías porque aquí se vive en una sociedad hipócrita sobre el narcotráfico recuerda de que cuando salió la cocaína allá por el por el 1800 y tanto con la síntesis que hicieron en Alemania y después Freud la vendían en la farmacia era legal y con el paso del tiempo se dieron cuenta de las consecuencias del consumo periódico de cocaína que en el fondo te genera angustia te mata el alma te destruye el cerebro te hace ser una persona ultramaterialista ¿ya? entonces se comienza a perseguir la cocaína si uno nos remontamos a los últimos 40 años de las políticas contra el narcotráfico en Chile en México en Colombia en Estados Unidos todas las políticas contra el narcotráfico y hablo de la de esta droga no de otras drogas porque siempre el entre paréntesis la coca es una planta enteógena la masticaban los incas otra cosa es la cocaína entonces uno tiene que proteger las plantas enteógenas porque son plantas que tienen a la divinidad adentro de ellas eso hay que establecerlo pero la cocaína es una síntesis que tiene parafina tiene cuánta cabeza de pescado pero las políticas que se han tenido contra la cocaína todas han fracasado llevamos 40 años de políticas contra el narcotráfico que ha significado mayor consumo mayores muertes mayor mayor riqueza en ese sentido también porque se trafica más entonces todo es un fracaso ¿qué hacemos entonces? realmente ¿qué hacemos con la cocaína que es una cosa que médicamente te está destruyendo eso sí que sí a la persona eso es lo que hay que pensar también se habla de México los carteles de México que los carteles de Colombia etcétera la cocaína hoy día es una institución mundial el narcotráfico es una institución mundial te pide le pide cuota a todos prácticamente a muchos organismos del mundo para trabajar el narcotráfico es una institución que no está reconocida pero que es ahora bien sobre el narcotráfico Pedro bueno investiga también tú quién es la principal organismo que consume cocaína en el mundo y vas a llegar a la bolsa de Nueva York como uno de los principales organismos que consume cocaína la gente está con la plata angustiada todo hay una película incluso que protagonizó Leonardo DiCaprio que te lo dice clarito la bolsa de Nueva York la cocaína fluye por todas partes entonces se ha vivido en una situación bastante hipócrita algunos le dicen la diosa blanca también bueno qué hacemos con ello yo soy de la idea de regularizar todo tipo de estos consumos ¿por qué? porque primero el combate no ha significado ha significado que incluso cobren cuotas a todos que las matanzas en México los sicarios del narcotráfico están a la orden del día por cierto aquí también pero en menor medida afortunadamente entonces se regulariza y se mira ¿sabes qué? antes se vendía la cocaína en una farmacia bueno armen una farmacia de cocaína y todos los que quieran tomar cocaína se van a la farmacia pero ¿qué va a servir? para el primero no ser una sociedad hipócrita para también las personas que van a la farmacia a la de esta farmacia que vende esta cuestión bueno se les puede tratar porque se les va a identificar no hay que estigmatizar mira y también uno no puede juzgar al drogadicto el drogadicto tendrá sus problemas tendrá sus angustias decaen algunos en el alcohol otros en la cocaína otros en otras drogas oficiales como como las drogas que mataron por cierto a Elvis Presley las drogas que mataron a Michael Jackson a la Amy Winehouse que son drogas oficiales que se les vende en una farmacia entonces realmente aquella persona que bueno que quiere consumir primero está consumiendo por sí y consume igual aunque no lo vendan en una farmacia yo sería mucho de estudiar realmente una regularización y una y transparentar todo esto transparentar que en realidad bueno el que consuma consuma se paga la cosa es muy delicado el tema no es solamente llegarlo o sea en México es imposible la regularización imposible porque ya ya son ya se concentró en un círculo vicioso gigantesco en un círculo de muertes de un lado y otro es imposible en México pero yo pienso que en nuestro país si se podría regularizar no estigmatizar por cierto a los drogadictos porque son personas que necesitan ayuda pero cuando uno sepa quienes son se les puede tratar se les puede tratar con psicología se les puede tratar con espiritualidad muchas personas cocainómanas tienen un vacío espiritual gigantesco ¿por qué? porque no encuentran a la divinidad ni afuera ni adentro bueno nosotros les podemos dar caminos de espiritualidad ¿para qué? para que se sanen entonces si tú me dices a mí el camino del narcotráfico es simple claro a los que se portan mal y andan matando bueno la justicia y carabinero y la policía de investigaciones tienen que enfrentarlos porque andan con armas eso ya son enfrentamientos pero como concepto no nos engañemos no seamos más hipócritas aquí hay muchas personas que consumen bueno y en la clandestinidad para mí necesitan mucha ayuda las personas que consumen cocaína lamentablemente les podemos dar si es que se visualizan y no estigmatizar a nadie por cierto porque no nos corresponde y no estamos en tiempos de juzgar al menos a estas personas y dejar de vivir en esta hipocresía yo regularizaría en la medida de lo posible blanquearía todo lo que es lo oculto y bueno la gente sabe donde y uno tiene que enseñar en lo que se mete la cocaína te genera te genera hoyitos en el cerebro cada vez que se aspira la cocaína no solamente te destruye las fosas nasales el tabique sino que te genera hoyos en el cerebro cada vez que la persona ingiere eso y que cuya consecuencia es euforia momentánea y angustia la consecuencia de la cocaína es la angustia entonces vivimos en un mundo angustiado angustiado materialista y sin alma producto también de esto es un tema grande 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 para mí no hay que estigmatizar a los consumidores porque bueno tendrán sus problemas y y si hay que regularizarlo porque se presta para mucha delincuencia y y bueno es un poquito la forma de ver creo que nuestro país puede ser la esperanza en ese sentido no creo que México no creo que Colombia pero Chile si puede ser una nueva forma de enfrentar esta esta situación perfecto Cristian Contrera vamos con Cristian Medina de Chile Digno adelante Cristian bueno bastante interesante la forma que lo plantea Cristian porque mira y yo voy a ser muy sincero en Chile Digno en MSP no estamos a favor de la del tema de la droga el narcotráfico y demás estamos por ideas de algunas leyes un poco más duras pero de la forma que tú lo estás planteando estoy absolutamente de acuerdo contigo y no porque te consideres gran amigo sino que hay un tema súper importante que tú tocaste que es el tema de la educación si nosotros educáramos y tú lo estás diciendo perfectamente si nosotros educáramos a la población nadie consumiría cocaína nadie tendría quizás adicciones a las drogas y entendería que que es un camino que nos lleva por el lado oscuro nosotros como Chile Digno siempre hemos planteado llegar a la política para tener la herramienta de poder cambiar las cosas mucha gente dice pero por qué quieren formar un partido político quieren plata quieren formar una pyme mucha gente nos ataca y resulta que hay que tener las fichas lograr las fichas para entrar al sistema de poder cambiar las cosas porque si no al final termina diciendo un discurso uno más de lo que tanto reclamamos por redes sociales pero me gustaría que que ahondaros un poco más en el modelo educativo te vimos que tú estuviste con esta escuela mandala en México yo te vengo siguiendo alto somos grandes amigos y más nos compramos los mismos micrófonos y y bueno me gustaría que ahondaras un poco más en el modelo educativo porque a nosotros no nos interesa mucho la educación Montesorio educación Valdor pero si nos puede ahondar de forma bien resumida porque igual ya llevamos harto rato esperemos que no abusas de tu tiempo ¿a qué te refieres tú con ese modelo educativo que tú estás promoviendo con esta escuela mandala ¿es lo que tú quieres realmente para los niños del futuro de nuestra patria? se ha concentrado se ha concentrado gran parte en lo que estoy haciendo allá en México en la academia mandala y en nuestra academia acá nuestra academia que bueno ya la llevo hace muchos años pero primera cosa para responder el deporte querido cristiano mente sana en cuerpo sano este país no fomenta el deporte es una vergüenza lo que ocurre acá a nivel del deporte yo ahora a esta edad juego tenis pero cuando uno se va a una cancha claro yo voy afortunadamente a los dragones de la reina donde las canchas entre dos nos sale más barata y podemos jugar ahí con unos amigos fantásticamente pero cuando tú te vas a las canchas y te cuestan 15 mil pesos a la hora 10 mil pesos a la hora ¿quién la puede pagar eso? y las canchas están vacías yo creo que aquí una de las quizá la mayor deuda que se tiene con nuestro país es el deporte quizá la mayor si tuviésemos políticas deportivas que sí hay que apoyarla porque es parte de la educación el deporte el deporte te desarrolla el espíritu de superación te desarrolla también evidentemente la mente sana y como no hay deporte no se fomenta no se ayuda en términos categóricos bueno proliferan otros vicios al fin y al cabo ahora bien la educación es fundamental es el primer pilar de lo que yo he planteado dentro de las ocho reformulaciones la nueva educación es una educación para ser feliz es una educación consciente que tiene algunos pilares como las el desarrollo de las habilidades socioemocionales que tienen que ver con la espiritualidad tienen que ver con el yoga con las intenciones con adaptarse a los cambios que vienen son programas que te desarrollan el espíritu al fin y al cabo con una filosofía fundamental otro pilar es el inglés un idioma que nos va a servir hoy día para cualquier parte del mundo fuera del ámbito hispano nos sirve para comunicarnos en cualquier parte del mundo el otro idioma es el chino mandarín otro pilar importante saber inglés y uno se mete evidentemente en un lenguaje de la potencia mundial que son los Estados Unidos Canadá y Australia otro pilar es las matemáticas las matemáticas inteligentes es decir no estas cosas que abusen sino que matemáticas que te permitan el razonamiento lógico que te enseñe a razonar porque para eso son las matemáticas y evidentemente la serie de pilares que tienen que con enseñarle a los jóvenes a ser sabios eso es fundamental son programas que yo los tengo escritos ya está listo toda la cosa evidentemente también desarrollar las comunicaciones que son muy importantes la ciencia y la tecnología pero sobre todo todo esto pasa por dignificar a la persona humana darte cuenta realmente que tú tienes enfrente cuando tú educas a la misma divinidad reconocer las potencialidades de cada niño mira nosotros tenemos un sistema educativo que adoctrina y que te uniformiza todos de uniforme todos iguales todos aprenden lo mismo pero hoy día sabemos que cada uno tiene inteligencias distintas dones distintos talentos distintos y esos afortunadamente ahora se pueden reconocer entonces si nosotros a los 6-7 años reconocemos por ejemplo que aquí tenemos una lumbrera de las matemáticas bueno potenciemos eso en vez de otras cosas si tenemos un talento deportivo bueno desarrollémoslo como talento deportivo si tenemos un literato en potencia un poeta en potencia desarrollémosles los aspectos que le van a funcionar a él porque cada persona y aquí está el punto la educación tiene que ser para que la persona sea feliz y la única forma de ser feliz es que cumpla lo que está llamado a ser y no lo que yo quiero que sea como sociedad la sociedad necesita ingeniero estudia ingeniería y son profundamente infelices ¿por qué? porque la educación no logró reconocer a temprana edad lo que tú eres esa es la base fundamentalmente y en palabras sencillas y muy breve es una educación para ser feliz es una educación consciente es una educación y una formación permanente también porque después la persona después del colegio se sigue formando todo el tiempo y para eso es lo que estamos trabajando y es el pilar también para que la gente tenga esperanza para que los jóvenes mira si es poeta ayudémoslo a ser poeta si es deportista que sea deportista si es ingeniero potenciemos su ingeniería pero no tienen no tienen por qué ser todos iguales la verdad que tenemos una educación hoy día catastrófica lamentablemente sirvió para mucho tiempo pero no para lo que viene y se fundamenta en ser feliz en el amor en la meditación y en estas bases que te dije cristiano perfecto cristiano vamos con rodrigo y nostrosa ya digamos la última pregunta rodrigo y vamos con las palabras al cierre ya en honor al tiempo de finalmente de pedro cristiano medina rodrigo y nostrosa y las palabras y el mensaje de cristiano conchera adelante rodrigo mi estimado cristiano conchera es necesario que yo haga precisiones porque tuviste una tendencia a estigmatizarme lejos de lo que yo pienso y lo que piensa el soberanismo en Chile quiero decir que para construir ese equilibrio esa transversabilidad o ese centro que tú llamas y la inclusividad en materia económica se requiere redistribución del ingreso tengo plena conciencia y tenemos plena conciencia de saber distinguir entre totalitarios individualistas absolutos que han establecido un pilar financiero que ha terminado en Wall Street en donde seis compañías se han quedado con el 50% de las cotizaciones de los chilenos con una rentabilidad real del fondo que no supera el 6,7% real anual con pensiones promedio de 200 mil pesos que francamente créeme que no le alcanza para vivir a los chilenos pero me quiero quedar con una reflexión tuya esto es un tema muy delicado técnicamente hay que hacerlo en forma depurada y por lo tanto inmediatamente te hago la diferencia que como tenemos memoria aprendimos de la historia respecto de estas sistemas de reparto en que el que trabaja sostiene al que está pasivo por lo tanto la primera precisión es que estoy muy lejos de la extrema izquierda y de la extrema derecha es por ello que sigo pensando y seguimos pensando y esa es la reflexión que yo te invito primero a terminar con estos paradigmas que a nosotros no nos calzan seguir soñando que primero que nada la institución que yo te planteo como corporación nacional de seguridad social con inversión país para el desarrollo y la industrialización de los commodities y también para financiar proyectos privados pero esa institución no es estatal tampoco es privada es de los trabajadores que deciden dónde invertir su plata ese es el punto para construir las carreteras construir el tren las plantas fotovoltaicas cambiar la matriz energética desalinizar el agua en fin las carreteras que la gente no las estigmaticen y seguir con estos contratos leoninos saqueando cobrando diez veces una carretera cristiana ese es el leitmotiv y tampoco privatizable por lo tanto con esa plata hacer los cables de cobre industrializar el cobre como antibacteriológico y hacer las camas clínicas médicas para exportarla al mundo y generar recursos frescos para las cuentas individuales es decir respetar el trabajo de cada uno y repartir riqueza no repartir pobreza como lo hace la izquierda extrema y no que las platas vayan a la especulación y al servicio del globalismo en forma descarada por lo tanto quiero insistir en esto y seguir precisándote esta posición porque es importante terminar con paradigmas y desarrollar Chile sobre todo con el nivel de deuda porque si tú tomaras el gobierno y quisieras hacer esta industrialización de los commodities para hacer las baterías de 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 litio o las camas clínicas o o los cables vas a necesitar recursos públicos entonces eso no es bienvenido que se haga con más deuda porque además la línea de crédito se agota por lo tanto me parece que como tú dices hay que mirarlo con más tranquilidad sin lejos de paradigmas extremos y en forma pragmática para que los chilenos realmente generen porque esa rentabilidad en la industrialización de los commodities es infinitamente mayor a esta ordinariedad del 6,7% real anual dicho eso Cristian yo te hice otra pregunta también terminar con el paradigma de que el 45 quitarle al 1% que tiene el 45% del PIB chileno que paguen los impuestos porque ese es un compromiso con la nación que le da la libertad de emprender pero esa libertad de emprender a mi juicio Cristian tiene dos compromisos el compromiso social en un contrato social en reconocer un buen nivel de ingreso para que la gente cotice más en esa corporación en su cuenta individual para invertir en el país y generar soberanía económica sin deuda externa entonces ese es el primer compromiso y esa libertad de generar riqueza también tiene un compromiso nacional que significa el pago de impuestos para que el Estado pueda hacer la inversión pública la inversión social fundamentalmente es lo que tú dices la educación la salud de calidad y poder nivelar esta cancha y poner una plataforma de lanzamiento para todos en condiciones que se puedan desarrollar los profesionales los técnicos y tener un país educado con otro estado de conciencia eso te quería decir para establecer la posición nuestra y no me lleven y me ponga en una posición extrema que es lo que menos me agrada porque el bien común está lejos de totalitarismo y de extremo estimado Cristian dicho eso para cerrar Cristian yo te hice una pregunta de cómo nivelar este mercado tan concentrado y yo te proponía el tema de las cooperativas que son virtuosas circular en fin como forma de unidad económica y ahí también hay un tema con los impuestos entonces cómo nivelar ese mercado Cristian para que aflorezca de nuevo la farmacia del barrio para que aflorezca el minimarket más potenciado y no se concentre todo en un supermercado en tres cadenas de farmacias que se coluben entonces esa pregunta más una que te quiero hacer que sería importante en un gobierno que tú lideras y qué te parece la urgencia de una ley de corrupción o sea no puede quedar sin castigo empresas que se coluden al 8000% en los medicamentos con un nivel de ingreso que no supera las 500 lucas en el 70% del mercado laboral en donde también Cristian la deuda interna el 80% de los chilenos están deudados hasta en un 90% de su ingreso a través de la bancarización y su tarjeta con tasas de interés que llegan a un 3,1% mensual rotatorio estas son cosas importantes Cristian que hay que asumirlo para poder establecer ese rumbo alejado de extremos y enrumbarnos para generar redistribución del ingreso Cristian eso es lo que te quería plantear y me gustaría tu respuesta un poco por ese lado y en ese contexto mi estimado amigo nuestro proyecto está disponible usted ya lo conoce a través de Patricia lo hemos hecho llegar y estamos disponibles para trabajar en una candidatura pero que con certeza en la aplicación de las políticas también el tema de la etnia originaria y sus legítimos derechos y deberes políticos de tomar control de sus zonas a través de su alcaldía si corresponde a un gobernador y acceder a los fondos públicos para ellos saber dónde construir su escuela qué tipo de escuela quieren técnica agrícola agropecuaria en fin Cristian yo creo que por ahí va el camino y estamos disponibles en esa línea de pensamiento y por cierto disponible para darle una segunda vuelta a esta institución importante que son 204 mil millones de dólares que en la primera salida salieron 19 mil casi 20 mil habría que restarlo y en esta segunda salida estarían saliendo del orden de 11 mil 12 mil millones de dólares más para ver cuánto queda el fondo te quiero decir también que cuando quebró Latam ahí se fue en el patrimonio un 15,7% de los fondos de los chilenos en la quiebra además junto con salir el primer 10% en paralelo Cristian se fueron 10 mil millones de dólares a empresas que no tienen evaluación de riesgo o sea les permiten a esas empresas Cristian emitir bonos de deuda sin ser evaluado el nivel de riesgo de esas empresas donde van a parar los fondos de pensiones en la crisis subprime en Estados Unidos Nueva York se perdió el 40% del fondo entonces pero la pregunta cuál es por favor Rodrigo 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 perdona Rodrigo pero en honor del tiempo necesitamos que la pregunta sea bastante acotada porque te has ido ya 10 minutos en desarrollarlo bueno ya ya hice preguntas pertinentes pero era necesario mi estimado Cristian si mira Rodrigo tú planteas en el fondo una situación o sea aspectos de lo que yo llamo la catástrofe civilizatoria cómo lo abordo me planteaste tantas cosas mira me haces pensar claro muchos de estos fondos por ejemplo de la fondo de AFP sirven como lo hemos señalado de capitalización en su momento en su momento dado para la industria nacional para el empresariado nacional pero también muchos hoy día se están invirtiendo para apoyar a empresas de otros países yo creo que si sería bueno que se pudiese apoyar con esos fondos al desarrollo de la empresa nacional entonces uno puede decirle bueno AFP ¿por qué no invierten y apoyan a las empresas de acá a los a los emprendedores a los innovadores a los que les cuesta a las pymes a las mipe eso por un lado es un tema que hay que abordarlo ahora bien quizá la gran reformulación económica que uno plantea sintetiza en la sentencia o en la información lo pequeño es hermoso nosotros hemos llegado a un gigantismo económico con las grandes corporaciones y que evidentemente eso ha generado mucha destrucción desequilibrio mala distribución de los ingresos bueno lo que viene ahora y la reformulación consiste en apoyar lo pequeño la pequeña empresa la mediana empresa que te va a generar no solamente sentido económico a muchas personas sino que bienestar y mejores productos hoy día un producto por ejemplo un zapato hecho a mano en Chile es mejor de los que que los que vienen de China y se puede volver a incentivar eso un terno hecho por ejemplo por un sastre te puede cobrar un poquito más pero es de mejor calidad de los que te vienen en industria de afuera por lo tanto se puede la reformulación económica se sintetiza en lo pequeño es hermoso ya y eso es muy importante ahora ley de corrupción por supuesto o sea tú planteas una situación donde los vicios se instalaron a nivel económico si lo que se ha generado este sistema que se ha tenido durante los últimos siglos es que se ha sacralizado el vicio entonces la corrupción está a la orden del día por supuesto las personas corruptas tienen que ojalá ser erradicados de nuestro país porque un corrupto te pudre como la manzana podrida te va a podrir a todos los demás es horrible lo que tú planteas también también la deuda que plantea nosotros tenemos más de 5 millones de chilenos morosos entonces hipotecan sus vidas porque les dijeron que la felicidad es el consumo entonces la gente como no tiene plata se endeuda para consumir y supuestamente ser feliz y ahora están más en el fondo tristes que antes por este consumo con deuda yo creo que esto también tiene un algo muy importante en todo lo que es el hombre el empresario chileno el industrial chileno el industrial chileno tiene que evolucionar evolucionar hemos tenido una casta de empresarios extractivistas y fundamentalmente de commodities es tiempo de que le pongamos investigación a la a la industria no puede ser yo creo que nunca más debiese salir de Chile el cobre como sale a pala lo están tirando para afuera y se están perdiendo millones de dólares porque lo tiran a pala para afuera tenemos que llamar a una industria que nos haga la cañería de cobre acá así de simple y para eso necesitamos empresarios que incorporen en sus empresas la investigación científica y la alianza con las universidades para producir y darle valor agregado a los productos nacionales eso es fundamental también entonces también aquí hay una gran misión del empresariado chileno del industrial que no solamente es sacarlo para afuera sacar para afuera digamos las materias primas hay que incorporar investigación en la industria y la alianza empresa universidad bueno la universidad es que investigan en Chile eso sí porque no sacan nada que la alianza sea con una universidad que no investiga pero investigar para generar nuevos productos nuevas industrias y lo que sí está claro una cosa los grandes industriales han acumulado muchísimos pero son multimillonarios bueno pueden apoyar la investigación para sus productos y eso significa otra casta de 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 empresarios por lo tanto va a darle valor agregado a los productos es fundamental eso es clave en todo el proceso todo esto no se va no se va a resolver solamente desde el punto de vista económico es multicausal pero yo sí sé que implementando las ocho reformulaciones nos convertimos en un nuevo Chile un Chile por cierto donde haya seguridad social hoy día no tenemos seguridad social el chileno está desamparado y para eso tenemos y para todo lo que se necesita necesitamos recuperar la riqueza potenciar la riqueza darle valor agregado generar industria y la distribución del ingreso eso va cambiando el corazón del capitalismo que el crecimiento queridos amigos han pasado dos horas yo les quiero agradecer a ustedes también por estar allá al otro lado de la orilla yo siento también les tengo que decir algo a cada uno de mis contertulios allá yo sé que en cristián en jorge en pedro en rodrigo yo sé que hay una preocupación por nuestro país yo la siento eso eso yo no sé nadie les puede cuestionar nada de eso por lo tanto yo hago mucho de sus preocupaciones todas las preocupaciones la hago mía también y en ese sentido siento que el camino evidentemente aunque la política está mal vista bueno hagamos una política basada en la virtud y transformemos a la política en la más alta de todas las ciencias como algún día lo fue y como estamos llamados a hacerlo las preocupaciones de ustedes son las preocupaciones de millones de chilenos y yo me alegro que estén ahí dando la cara y luchando por tener un nuevo país un nuevo Chile aunque a veces las penas del infierno caigan sobre ustedes así que queridos amigos gracias por estar y esperemos querido Jorge que no pase un año para la próxima conversación porque ya me doy cuenta que quedaron muchos temas pendientes que los podemos abordar y estoy a su disposición cuando quieran y muchas gracias a todos los amigos que están acá al otro lado de la orilla a los auditores y televidentes que nos acompañaron agradecerles yo lo único que les digo que formando un tercer referente vamos a construir un nuevo Chile vamos a transformar a Chile en una potencia mundial como estamos llamados a hacerlo y a construir el corazón de una nueva cultura muchas gracias a todos queridos amigos chau presidente gracias gracias a ti Cristian